Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa aquí de Los Tres Mosqueteros que somos dos todavía. ¿Cómo estás, Panchito? Martes 5 de septiembre. La marraqueta es más crujiente. Hoy día sí, y al parecer la caña también. Hay varios averiados del día de ayer, la celebración del día de ayer. El día 4 de septiembre por el triunfo del rechazo. Parece que se hicieron sentir. Es tanto así que Cris Portugal, siendo las 7 de la tarde, no ha llegado todavía al estudio porque al parecer ayer estuvo celebrando y recibiendo a cuanta personalidad del mundo de la derecha. De la derecha. De la derecha, los culpables. Llegó a celebrar al famoso restaurante El Toro. No, sí, lo pasamos súper bien ayer. Había de todo. Había de todo, pero eso muestra lo que es el 62%. Sí, amarillo, demócata, de verdad había de todo. No, de todo, de todo, de todo, de todo. Eso es lindo. Todo celebrando que el día 4 de septiembre. Desde el demócrata amarillo hasta el republicano. Sí, que el día 4 de septiembre. Ah, andaba bien con Padre Cristian Araya, es verdad. No, y está la Ruth, Gustavo. La vi a lo lejos. Sí, sí, sí. La vi a lo lejos. Destacados personeros. Poco rey, ¿eh? Me faltó Diego Chalper, no lo vi. ¿Estaba? Es que no sé si celebra. Es que no sé si celebra. De verdad, hay algunos que... Sí, bueno, había de todo. Incluso estaban aquellos que habían votado broncha a algunos. Ah, los que se la juzgaron por esa... Sí, los que se la juzgaron por ser clarividentes. Cada día somos menos, dicen. Ahí estaban. Pero bueno, estuvo... La bandita, que cada vez más bandita es más chiquitita. Exacto. Estuvo muy entretenido, estuvo muy energizado, porque además, como aquí los mosqueteros, nosotros tenemos energía de sobra. De sobra. Porque estamos apoyados por Energy Asset. Los amigos de Energy Asset que hacen posible los mosqueteros. Exactamente. Que además, lo que hacen es precisamente la portabilidad eléctrica. Ellos trabajan suministrando energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Tienen clientes agrícolas, manufacturas, inmobiliarias, centros comerciales, centros logísticos, laboratorios, aserraderos. Empresas de alimentos, mineras, que se benefician de la portabilidad eléctrica con Energy Asset. Con la mejor atención personalizada. Súmate con Energy Asset. Es energía segura, cercana y transparente. Y crucemos los dedos para que los parlamentarios algún día aprueben que los privados también podamos, las personas individuales, podamos beneficiarnos de precisamente la portabilidad eléctrica. Hagan lo que hagan, pero bajennos las cuentas de la luz. Por eso, bajennos las cuentas de la luz. Encima nos va a subir la cuenta de la luz, gracias Gabriel Boric, una más. Porque es que el ambiente está eléctrico. 14%, sí. El ambiente está eléctrico. A lo mejor tiene cortocircuito. Y como el medio ambiente para ellos es un sujeto de derecho, el medio ambiente tiene que pagar también la cuenta de la luz. Exactamente. Estamos jodidos. Exactamente. Oye, ¿qué es Portugal? ¿Dónde andará? Debe venir en el taco. ¿Pero vendrá en el taco? Debe venir en el taco. O estará trapeando todavía el par. No, en este minuto viene escuchándonos. Y así debe estar un poco estresado. Ojalá, apúrate, oye. Apúrate. Si nos estás escuchando, si nos estás escuchando, vínete para acá. Sí, pues vengase de una. Vengase de una, amigo. Exacto. Oye, bien movida la noticia. Bien movida la semana. En particular, ayer estuvimos realizando una actividad de celebración del 4 de septiembre. En la tardecita quería contarle a la gente, a los amigos, porque tuvimos una muy buena convocatoria. Y a cerca de 200 personas nos reunimos en torno a la invitación que nos realizó Eugenio Figueroa, autor del libro El Gran Alivio, que relata desde el mundo de la sociedad civil la articulación de lo que fue la campaña del rechazo. Una campaña que logró unificar distintos mundos, desde la centro izquierda hasta la derecha, ¿cierto? Donde hubieron ciertos personajes emblemáticos como Christian Barner, que fueron de aquellos que dieron el primer paso para decir, oye, ojo acá, alerta amarilla. Sí, Christian Barner. Porque acá está en riesgo la institucionalidad del país. Y estaba en riesgo la institucionalidad del país. Todas, estuvimos al borde, al borde de que nos empujaran y caíamos por el barranco de hocico al piso para probablemente no levantarnos nunca. Si los países que han caído en las garras de la izquierda refundacional y radical no se han levantado. De ahí no salen, ¿no? Y ellos no sueltan el poder, pero ni por si acaso. Revolución cubana en 59. Bueno, en la Unión Soviética tuvieron 70 años. Soy malito para las matemáticas, pero de 59. En la Unión Soviética tuvieron 70 años y si no hubiese sido porque quebraron, porque no es que quisieron entregar al poder, que quebraron de hacerlo mal, efectivamente estarían ahí todavía. Y aunque se cayó... A modernizar como Gorbachev, que era un marxista leitinista igual. Gorbachev era igual de malo. Lo que pasa es que le tocó gobernar con las vacas flacas, entonces tuvo que mostrar la diferencia. Y su señora ahí lo voy a abar, digamos que... Sí, su señora se quería comprar carros. Era la Yaquique, te digo, ah... Bueno, de hecho es la primera mujer que aparece, porque ellos son siempre feministas, pero si no mira, nunca hay mujeres. De hecho, el único ruso, no era ruso, de la URSS, que era fiel, que estaba realmente enamorado de su señora. Sí, pero además la primera que tuvo es que ejerció un rol que es muy occidental, que es ser primera dama. Y salir a recorrer el mundo. Sí, sí, sí. Y le encantaban a los gringos. Raisa. Y por eso pensó que le iba a romper para la elección de presidenta en Rusia. Sí, pero los rusos no lo quieren. No, pues sí perdió, sacó como el 0,0 algo por ciento de los votos. Exactamente. No lo quieren para nada. ¿Con desastre? ¿Si quién se metió ahí después? Bah, Yeltsin primero. El gordito, el gordito. Sí, que murió en su propia ley, en absolute ley. Sí. Eso no lo sabía, de verdad. O sea, básicamente... ¿Se fue caña de vodka? Mira, la verdad es que Yeltsin lo pasaba... Estamos hablando del declive de la Unión de República Socialista Soviética y la intervención de la Rusia. Yeltsin lo pasaba muy bien. Yo sí, he tenido una presentación donde aparece tomando, 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 riéndose con Clinton, muertos de la risa. Era bueno para pasarlo bien. Estamos hablando de fines de los 80, principios de los 90, entre los 89 y el 91, que se independizan 20 países de la URSS. Precisamente. Y ahí lo que va a suceder es que efectivamente va a ser la ley de privatizaciones y se los van a llevar todos los oligarcas. Y bueno, el cuento que tenemos hasta el día. Porque en la época de Yeltsin aparece por primera vez Putin. Ojo. Hay unas fotitos. Sí. Pero yo vi una foto... Pero Vladi era menor. Y hay un peladito que está al lado cuando Joe Biden se suba al tanque, en esa famosa foto que ha vuelto al mundo. Sí. Donde él dice... Bueno, bueno, ahí se hace famoso, eso es lo que lo catapulta después de ser el líder de la Rusia. Sí. Pero había un peladito al lado. Yo decía, ¿será o no será? Es Vladi. No sé, es que no... Es Yudoka. Me dejaste para adentro. Bueno. Porque yo dije, este peladito se parece. O sea, en muchas fotos... Hay como una cosita ahí. En muchas fotos aparece, él era un KGB menor. Había estado en Alemania Oriental. O sea, un personaje que no tenía mayor importancia, pero que se la supo hacer. Y ahí está, po. Apernado. Otra vez. Porque aquí, podríamos decir una cosa. La Unión Soviética hoy día no es el Partido Comunista. Pero son autócratas. Son totalistas. De fondo, nunca han sido democráticos. Son bien imperialistas. Pero son autócratas. Es más, aquí, ¿qué? ¿Gobiernan con división de poder? ¿Y cuántos años llevan el poder, mi compadre? No, y la gente muere, curiosamente. Los ayudan a suicidarse. Pero eso es la historia de Rusia. Por supuesto. Pero eso es toda la historia rusa. Ayer estábamos nosotros haciendo San Petersburgo, justamente en el toro previo. Ah, porque nosotros tenemos los lunes de temas y tapas en el toro, cuando estamos acá. ¿Y te fuiste a la Ursa o te fuiste a Rusia? No, hicimos San Petersburgo, la historia de San Petersburgo. Y ahí contamos, básicamente, la historia de los Zare, donde la mayoría no murió de viejo en su cama, sino que murían de muerte asistida, precisamente, asesinados, básicamente. El último zar, San Nicolás II. También, también, pero no solo él. ¿A cuánto se pidieron ese día? Como a 30. O sea, la familia completa. La familia completa la tomaron preso primero, la trasladaron de un lugar a otro, y finalmente, el año 19, por orden de Lenin, fueron ejecutados todos. Así es. Mujeres, niños, todos. Así es, y todos tuvieron un pozo común. Bueno, y descubiertos muchos años después. En The Crown, la serie, se muestra. Sí, porque eso era una papa caliente, porque, efectivamente, Jorge V era primo de Alejandra, de Gese, primo hermano, y por el otro lado, era primo de Nicolás, porque, por el lado de la madre. Entonces, por el lado de Dinamarca, de la casa de Dinamarca. Entonces, eran primos por los dos lados. Y, efectivamente, Jorge V quería haberles dado vacilo a la familia Romanov, pero la opinión pública no quería y, por lo tanto, se demoró más de la cuenta. Hay un intento de rescate ya cuando los llevan a Siberia, pero que fracasó, pero Jorge V siempre se sintió culpable de no haber hecho lo que tenía que hacer. Porque ese es el problema ético, que el mal no solo avanza cuando los malos hacen cosas, sino que cuando los buenos dejan de hacer lo que deben hacer. Y, éticamente, las decisiones éticas correctas no siempre son las fáciles, sino que son las difíciles, son las que implican renunciar, son las que implican incluso a tener que poner a la vía de exposición por hacer lo que es correcto. Revolución bolchevica hasta que llegamos a la explosión de Chernobyl. El año... Ah, eso fue... Esa es la decadencia máxima de la URSS, cuando ya decimos que esta cuestión no funciona. Ya, ahí tienes un punto, porque Gorbachev, en el fondo, habló, porque estaba quebrado, habló de perestroika, mayor apertura, y de glasnot, mayor transparencia. Y cuando se le sucede precisamente esta central nuclear, se queda callado. Transparencia. No, estuvieron semanas callados. Pero callados. O sea, es más, las alertas vinieron desde Occidente, cuando se dieron cuenta de lo que había pasado. No, no, ahí hay una serie extraordinaria de HBO que se la súper, hiper recomiendo. Chernobyl. Veanle, Chernobyl, que es extraordinaria. O sea, muy, muy, muy buena. Y viene llegando el mago, porque los magos no llegan ni antes, ni después, sino que llegan cuando tienen que llegar. Así que aquí llegó el glamour a los tres mosqueteros. Viene llegando Chris Portugal, que todavía está sacando cosas ahí para poder instalarse. Estábamos hablando de historia, no hemos hablado nada de contingencia, porque sin ti no queríamos hablar. ¿Cómo estuvo? Muy buena tarde. Acaba de llegar Chris Portugal, Chris Portugal, que es el hombre de las celebraciones. ¿Celebramos o no? Celebramos. Celebramos, muy bien. Bien celebrado. Es lo que corresponde, es lo que corresponde. Habían dicho que era con barra abierta y termina pagando la cuenta. ¡No! La cara que pone. Mentira, mentira. ¿Usted no? Injuria, injuria. Oye, pero lo pasamos bien, celebramos bien. Yo creo que era un momento... Distendido al ambiente. Sí. Jolgorio puro. Bueno, y un detalle, un detallazo. ¿Cuál? Amigos de Demócratas, de Amarillos. Llegó tarde. Evópolis. Llegó tarde. RN. Llegó tarde. Pudi. Republicano. Republicano. Hasta mencionamos a las personas. Ah, pero Fenovio no quise decir nada. Llegó Rocao, Quintana Raya, Republicano. Ya que después de hoy día... Tomael, Huente Amarillo. Gonzalo Feito. Gabriel es parte de Demócratas. No llegó Gonzalo Feito. No, no, no. Es que no sabe lo que estaba diciendo al otro lado. Sí llegó. En la tarde, ¿no? En la tarde se mandó una frase desafortunada. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Cuál? 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 Y te picaba porque invitado estaba? Sí, por favor. Y si no llegaste es porque no te dieron permiso, papá. Tranquilo, papá, como decía el mundo ahora. Félix su maestro. Tranquilo, papá. Pero entre que nosotros celebrábamos y tuvimos un momento de alegría en esta actualidad, que la verdad es que no llueve, la lluvia se amenaza, pero no llueve, pero por Dios que llueve en la actualidad. Ayer goteó. Un poquito. No, goteó. Yo andaba en scooter. No hay nada más peligroso que andar en scooter un día que está cayendo esa agüita que no te moja completo, sino que te pone el piso medio resfaloso. Bueno, pero el piso lo tiene resfaloso el gobierno. Y la Municipalidad de Santiago Centro. Y la Municipalidad de Santiago Centro. Ya que estamos hablando, Raúl, ya que estamos hablando. No sé cuánto nos queda del primer bloque, Luchito, entonces nos quedan tres minutos. Bueno, pero anúncial, anúncial, anúncial. Algo está pasando en Santiago Centro, se acaba de filtrar una solicitud de tasación del inmueble Sierra Bella que quería comprarle a la alcaldesa Iracy Hassler para instalar un centro, una clínica, decían ellos, una clínica para los vecinos de Santiago. Y al parecer el tazador no está en la misma línea que los tres tazadores que había contratado la comadre Iracy. Yo le digo comadre porque es mi vecina. Mira Santiago Centro, ¿cierto? Yo creo que no. O sea, yo creo que se instaló a vivir de cuando ganó la alcaldía, pero probablemente en la Atarria, ¿no? Obvio. O Bellarte. O en el living entre la Atarria y Bellarte. Sería bueno saber dónde vive. No, 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 a mí me va lo mismo. No, es importante porque me daría mucha risa que viviese en Ñuño o aponte tú. Bueno, sí. Bueno, amigo, los alcaldes de derecha que vivían, que son alcaldes pagos, vivían todos por arriba. Sí, en todos lados se funcionaba, así que más que estamos... Usted está dirigiendo, así que... Y se hace cargo de la opinión de la gente, que es una exclusiva responsabilidad de quienes la emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Agricultura, los economistas, ni de Gris Portugal, que es el dueño del toro, que recibe a todos los dirigentes de derecha de habitación. Sí, pero además hay como una cosa, la tasación... Ya, pero sí, el pan pan vino ahí. La tasación dictaba muchísimo del precio, o sea, en un fondo, la... Peanuts en relación a la mitad, sí, la mitad. Cuatro mil millones de pesos. Pero además, lo otro interesante es que aquí se plantea en este informe que el edificio no era apto para ser una clínica, o sea... Estaba tan deteriorado, andando muy lento de idea, estoy seguro que voy a decir alguna palabra malo de idea. Estoy andando tan... Deteriorado, estás deteriorado tú. Estaba tan deteriorado. ¡Viva la libertad, mierda! Pucha, que lo pasamos bien ayer en el toro. Tan bien que nos cuesta el día estar al día. Estaba tan deteriorado el edificio que había que meterle cantidad. Más deteriorado que más chorrego después de la celebración del toro. Ay, Pancho. Está bien, bueno. Bueno, uno lo que es. Era así Hassler. Y así Hassler no solamente ha dado eso que hablar. No sé si ustedes vieron las últimas, últimas, últimas noticias. Es un desfalco por donde no me iría, ¿no? O sea... Parece desfalcación. Digámoslo claro. Se quería embolsar cuatro mil millones. Así de claro. Y vieron... Parece desfalcación. Y vieron la plata que saltó ahora que la Municipalidad de Santiago transfirió a la Corporación para el Desarrollo. Sí. Desde el 2021 a la fecha. Sí, pero ahí hay que ver a qué, pero no suena bien. No, no suena bien. Pero no suena bien. Sobre todo porque el monto total de las transferencias que hay desde los Ceremi en Chile a las famosas fundaciones es como de siete mil doscientos millones de pesos. Total. De todas. Sí, pero... Y estas son las de seis mil y algo. Ella transfirió seis mil desde la Municipalidad de Santiago y el temita, y acá es donde a mí se me cruzan los cables. Es que la presidenta de esa corporación es Camila Vergara, consejera de la CUP. Sí, no. Solamente él la dejó. Y ella es del Partido Comunista. No, no, pero a ver, acá las municipalidades siempre funcionan con corporaciones privadas. Sí. Corporaciones privadas. Sí, sí, sí. Y por eso están las corporaciones educacionales, de salud, etcétera. Entonces, hay que ver si esta es una corporación dependiente de la municipalidad y cuáles son las atribuciones que tiene esa corporación en particular. Claro, porque de ser así, puede ser que su directorio esté constituido por personas que son vinculadas, lógicamente, al Partido Comunista. O algún amigo de ese Hassler, porque la municipalidad y los cargos públicos los pone ella. Pero hay que ver a qué se dedican particulares a esa corporación. Noticias en desarrollo. Noticias en desarrollo, sí. Para no meter las palas. No, 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 por eso. Pero lo que está claro es que no suena bien. Pero vamos a pausa. ¿Está conduciendo? ¿Está conduciendo? Yo estaba conduciendo, pero llegó a Portugal, así que... No, usted, mándale acá. Ya, ok. Vamos a pausa y volvemos. Condució. Yo voy a darlo aquí. Cultura TV. Estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros. Y obviamente, septiembre. Septiembre, porque yo soy la única que me puse la chupaya, porque ellos están aquí muy preocupados, los looks. Acá vamos, mira. Aquí vamos, exactamente. Yo no puedo ponerme un chupaya en septiembre, se asoma. Recargadísimo. Se asoma el mes de la patria. Mira, qué parejo. No es que se asoma, ya estamos, ¿eh? No, por eso. Se asoma el 18, querido. No, pero se asoma el 18. Se asoma el 18. Se asoma el 18. Se asoma el 18. Exacto, el asadito. Esos siete días seguidos de asadito. O sea, del ácido úrico. Con los ajos. Con los ajos. Ahora vamos a hacer el asadito. Sacamos forma del toro. Es un émigo, con todos los partidos en el toro. Voy a tener que tener un menú vegano también, porque hay algunos que son veganos. Vamos a hacer un menú vegano, una vaca que comía pasto. Bueno, vamos con noticias. Harto tema hoy día. Harto tema el día de hoy. Yo quería partir con uno. Tenemos hartos temas en pauta. Sin duda lo que se está tomando la agenda pública estos días. O sea, estas famosas declaraciones conjuntas, a las que está llamando por un lado el gobierno, por otro lado están llamando la oposición, Chile Vamos se está desmarcando, no se quiere firmar ninguna declaración en conjunto con el gobierno respecto a los cuatro puntos que están colocando sobre la agenda. Pero hay un tema en particular que lo estábamos conversando con la Magda antes de entrar al panel, que hoy día Manuel Monsalve, subsecretario del Interior, reveló que eran los invitados internacionales confirmados para la conmemoración de los 50 años. Vamos poniendo una alfombra roja. Para roja. Roja, por eso. Bien roja. Bien roja. Oye, pero el jet set está... No, el red set. El red set. Este es el red set de verdad. Luchito debería ponerte red set ahí, jet set de eso a estereo. Acá puro blue label. Puro blue label. Sí, esto es red set, pero del real. O sea... Estos son los que se llaman las maletas para la casa. Hay uno que se salva, yo tengo que decir. Sí, yo hay uno que tengo con mucho respeto. Hay dos que te diría yo que se salva. Por supuesto. Pero no sé, a ver, Argentina. Albertito. Bien Fernández. Alverso Fernández. Alverso. Va de salida, va de salida. Va de salida. Va de salida. No estaba declarado en esa época. Bueno, hay todo un tema de su condición. Bueno, por eso. Pero esa era la polémica de hoy. Ah. Si le habían dicho Asperger, como si fuese eso una ofensa. Si lo fuese, ¿qué importa? Pero bueno, en fin. Ahí está, también Gustavo Petro. México. Uf, AMLO. 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 El muchachito que decía que... Que necesitaban pobres. Que había que mantener a la gente en la pobreza. Hasta ahí tenemos a toda la extrema izquierda latinoamericana. Desde el momento que los pobres dejan de ser pobres, dejan de ser de izquierda. Dejan de ser de izquierda. Por la derecha. ¿Por qué? Porque le gusta el consumismo. Y por eso era importante hacer que... Esta es la celebración de los 50 años. Perdón, la conmemoración de los 50 años. Del gobierno. O en la cumbre del Grupo Puebla. Más o menos. Por eso no me cuadra y no me cuadra la presencia de Luis Lacalle Pú. Presidente de Uruguay. Pú. Pú. Que es un presidente de centro, centro, centro izquierda, centro derecha. Es bien de centro. Pero que yo no lo... Es bisagra. No, 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 pero ¿te lo has escuchado? Sí. Es súper sensato. Es súper sensato. Es un gallo inteligente. Muy sensato, sí. Está muy bien evaluado por la ciudadanía. Al día, lamentablemente, no hay reelección en Uruguay. Y Lacalle me sorprende que esté prestando su presencia como presidente de Uruguay para la conmemoración de 50 años de... Yo creo que no le ha caído el alcachofazo con quien va a estar codeándose porque probablemente de asumir que vienen, digamos, más gente transversal. Bueno, ¿ustedes sabían o no sabían? A ver, acá un par de datos sobre esta conmemoración porque acá uno se entera de todo. ¿Tú puedes creer que estos salvajes de la moneda convidaron a Barack Obama? Convivieron a Bono, cantante de YouTube. Obvio que no vinieron. Obvio que no. Pero pensaban que venían. Sí, por supuesto. Pensaban que venían. Ahí está Jet Set. De Guata. Usted, amigo, tiene la certeza que se enviaron invitaciones oficiales por parte del Estado de Chile a... Así es. ...a Bono. Así es. Albolista de YouTube. Así es. Bueno, no te sorprende ese hombre comunista. Es que deberían haber invitado albolista también, ¿no? Sí, por haber invitado a Robert Waters. Ese venía, ¿no? Ese capaz que venía. Ese capaz que venía. Sí, pero Bono es un, digamos... No, es un activista. Es un activista que se compra estos plenos. Que va de un lado para el otro, que se compra estas cosas que no... No, es cierto. Él posaba con Chávez, ¿o no? Si estáis medio complicados, invítate a Greta, po. Si se llega. Pero que se demore en llegar Greta. No alcanzaba a llegar. Que tiene que ir en un bote autosustentable. Exacto. Bueno, vamos a conseguir un deseato. ¿A cuántas personas invitaron, personalidades invitaron y cuántos llegaron? Porque son pocasos los que han llegado. 6, 3 o 4 confirmados. Por eso. No, sí. Y además, también a la gente de los partidos, parece que con las invitaciones estaban con problemas. Porque esta gente parece que no maneja bien el email, buscan los emails así como en las páginas web. Porque, claro, quieren decir que invitaron, pero no sé llorarse. Porque en el protocolo... Pero si te enviamos la invitación por Fotolog, ¿no la resistes? ¿No la resistes? No la resistes. Obvio. Claro, pero eso. Protocolo no conoces mucho. Pero si el mensajería está taña ahí se cubo, ¿no le llegó? ¿Pero cómo? Se me le cayó el carnet. Se me le cayó el carnet con todo el día. ¿Ves? Bueno, pero en fin. Eso se viene. Y efectivamente una de las cosas que tú partiste, Pancho, es con esta idea de que básicamente tienen en este documento para firmar, que a mí me encantó el comentario que hizo en una radio amiga hoy día, Matías del Río. Hizo la pregunta si habían mandado el PDF o habían mandado el Word. Porque no es lo mismo. Porque cuando tú mandas el PDF, quiere decir que está listo, oleado, sacramentado, con chato. Es con tu adhesión. Por eso. No se puede modificar la cláusula. No se puede modificar. Ya. Y en cambio, si tú mandas el Word, quiere decir que con corrector de cambios puedes mandar y puedes conversar. Porque la tónica del gobierno de conversación, porque ellos hablan de que conversamos, que los acuerdos, pero ellos no quieren acuerdos. Ellos quieren imponer. No, no. Ellos quieren marcar un punto político. Y ese punto político es básicamente presionar a la derecha para que la derecha se vea como la que no está a favor de los derechos humanos o la democracia. Lo que ellos no saben es que nosotros tenemos un compromiso profundo por el respeto del Estado de Derecho, por la democracia y la realidad representativa, por el respeto a las elecciones, por la defensa irrectricta de los derechos humanos, que nosotros entendemos a diferencia de ellos que están otorgados por el de arriba y no por el Estado. Y eso es una gran diferencia que tenemos con los muchachitos de izquierda. Por supuesto, por supuesto. Y finalmente, ¿sabéis lo que creo yo que vamos a tener? Vamos a tener declaraciones bastante similares de todos los sectores políticos. Sí. Y todos inscribándose como el meme de Spiderman. Ah, todos apuntándose unos cortes al otro. Con los otros Spiderman. Con los otros Spiderman. De los multiversos. Que van a ser los partidos políticos todos diciendo lo mismo, pero en declaraciones distintas. ¿Por qué? Porque el gobierno, en su ánimo de generar crispación. ¿Cómo fue lo que decía? Eléctrico. 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 Tanta polarización. También. Y es que también quería hacer cotocicuitos, ¿se acuerdan? Salvaje. Esto viene de hace rato. No, si el avión despegó. Les cuento. Les cuento. Sí, volvió con todo adentro. Y es que la habíamos olvidado. Sí. Nunca olvidada. Nunca olvidada. Llegas unos palazos a ver si llegas. No. No, son pesados. Nunca olvidada. Magdalena, ¿por qué dijiste eso? Yo no dije eso. ¿Por qué dijiste eso? Yo solo dije izquierda. Oye, ella probablemente está en los canillas, que se le gusta a todos los famos artificiales, un palazos al aire, pa' que la reciba. O al Mapo. Debe haber salido mal que no le tocó ninguna embajada. Ni siquiera lo quiero decir. No le tocó ninguna embajada, creo. Tiene que pagar la beca, po'. Es que hay varios que no les han dado premio Consuelo. Ayer nos tocó en el Sin Filtro, de vuelta René Naranjo, y una de las cosas que me dio pena es que no tuvo ningún premio Consuelo. ¿Viste el reconocimiento que yo le hice públicamente? Te dije, René Naranjo, tú eres un valiente, porque te enfrentaste a un panel de perros como nosotros, estuviste todos los días defendiendo a ese mamá de Aracho. Defendiendo lo indefendible, acuérdate que yo puse un premio. El defensor de lo indefendible, pero se lo ganó Lorca todo el rato. Pero Naranjo puso el pecho a las balas, puso el pecho a las balas, y no le dieron nada. Ni una agriduría cultural, que yo creo que eso es lo que él quería. Así que pobre Naranjo, con la música clásica lo recordamos, porque es el hombre que más sabe de ópera. Dame un jefe de división de asuntos culturales, no sé. Suéltale tres palitos. Suéltale tres palitos, porque si a cualquier compadre, pareja, polola, le soltáis cuatro o cinco. Algunas las metiste de ministra. ¿De ministra? Sí, no, 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 metiste de ministra. Sí. Sin ropa. Y a tus compañeritas las metiste de delegadas presidenciales. Entonces tíralo un huesito a René Naranjo. Pobrecito. Por ti, por mí, por todos mis compañeros. Se lo merece, ¿o no? ¿Qué te voy a decir? Cris, no sé, hagámosle un espacio en el toro. Hagámosle un espacio en el toro. ¿Alguna gracia tiene que tener esta niña o no? Más allá de lo que haga René en los medios de comunicación que describamos, es una gran persona. Hace clases de cine. Hace clases de cine, ¿sabes? De eso es lo que principalmente... Pero ayer la recomendación... Bueno, en fin, vea usted el programa de ayer y puede saber que la recomendación de película para ver dejaba bastante que desear, sobre todo teniendo películas que van a competir por el Oscar en serio. Pero en fin, en fin, en fin. Bien. Bueno, sobre lo que estaban comentando ustedes, esta declaración que el gobierno ha tratado de todas las formas y todos los medios de que... ¿Pero te diste cuenta que le bajaron un punto ya? Sí, porque al principio... Eran tres. Y dentro de los puntos era, ya, defender el Estado democrático y que las soluciones para los problemas de la democracia son más democracia. Sí. Sí, lógico, amigo. Amiga, date cuenta, es evidente. Sí. Segundo, defensa y restricta los derechos humanos y que nada justifica una vulneración. Amigo, estamos de acuerdo. Sí. Derecho humano, por sobre todas las cosas. Somos católicos. Dignidad del ser humano. Bueno, y de ahí viene el concepto de derechos humanos. No existe la posibilidad de concepto de derechos humanos sin la visión cristiana del mundo. Y el concepto de dignidad, sin duda. Sí, por supuesto. También, si es nuestro. ¿Les guste o no? Es nuestro, después lo expropiaron. Ni siquiera lo nacionalizaron porque no nos pagaron los derechos de autoridad. No, pero lo convirtieron, pero lo convirtieron en material. Y la dignidad no es material. Ah, porque son gramchanos, po' amiga. Sí. Deconstruyeron el concepto y modificaron. No interpretaron la realidad, la modificaron, compañera. Exacto. Epa, hay que estar ahí atentos con la teoría de izquierda. Y el tercer punto era tener una visión única, única y totalizante respecto de lo que fue el 11 de septiembre. Exacto. Y es ahí donde no te vas a poner de acuerdo. Pero absolutamente. No, no, porque la historia tiene... Como todas las historias hay distintas visiones, pues, viejo. Yo hoy día estaba revisando un poquito, siempre leyendo algo de historia. Y estaba revisando la doctrina Schneider. Me puse a revisar la doctrina Schneider. Que es bueno estar recopilando. Schneider, sí, el general asesinado en su momento, antes de que asumiera Salvador Allende por elección de Congreso Preto. Pero explica tú qué es lo que es la doctrina Schneider. El presidente es básicamente el sostener que las Fuerzas Armadas en Chile no pueden intervenir dentro del orden institucional, vale decir, pronunciarse en contra del Ejecutivo, cuando el Ejecutivo está actuando dentro del margen constitucional ilegal vigente. Eso quiere decir que desde el momento, a contrario... Desde que la ley está funcionando, desde que respetan la ley y la Constitución. Si la ley funciona, su ordenación y dependencia total, tú te quedas ahí, tú tienes que estar... En silencio, mutis. No, no, ese es tu caso, como corresponde. Sí, sí. Desde el momento en que se vulnera la institucionalidad, se vulnera la Constitución, se vulnera la legalidad y el presidente queda al margen del orden político vigente de la ley, eso habilitaría la intervención. Ya, y ahí... Eso es una doctrina. Sí. Doctrina. Y de hecho, se llama así, se llama doctrina Schneider. A mí me extraña que amigos de izquierda no la conozcan. Porque por eso es tan importante la declaración del 22 de agosto. Por supuesto, porque ahí se decreta que se declara de la Cámara de Diputados que el presidente Allende ha pasado a llevar la Constitución y las leyes. ¿Y por qué esto es relevante? Porque el mismo Allende dice, esa declaración fue un llamado a un golpe de Estado. Lo dice Allende. No es que lo interpreten los historiadores, que usted puede interpretarlo lógicamente, pero está en un discurso público de Allende, donde dice, este es un llamado a un golpe de Estado. Porque Allende, a diferencia de muchos amigos de izquierda en la actualidad, algo leía. Entonces conocía a la doctrina Schneider. Sabía lo que se estaba jugando con esa declaración. No, él sabía perfectamente que esto se venía, yo creo que... Y esa interpretación no puede ser unitaria. Tienen que haber dos personas. Tienen que haber aquellos que digan, no, no se puede ver nunca. Y aquellos que digan, no, tiene justificación. Hay aquellos que decir, no, la única salida era un golpe de Estado. Y aquellos que digan, no, había más salida. Bueno, aún así salió... Renuncia, acusación de constitucionales. Salió tu presidente, Gabriel Boric, a decir... Mi presidente, nuestro presidente. El gobierno hará el esfuerzo hasta el último momento, dijo Boric. Por generar la mayor tensión posible en Chile, confrontarnos y abusar la lucha de clases, compañeros. Le faltó esa parte en la declaración. El éstrico. El éstrico. Eso lo sumé yo, ya. Las opiniones de presidente de este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes la miren y no representan necesariamente el Parlamento de Radio Agricultura. El presidente dijo que iba a hacer el esfuerzo hasta el último minuto para la declaración conjunta por los 50 años. Opa. ¿Qué? No va a ser. No, no va a ser. No, pues, amigo. A ver, si nadie... El problema que tiene el presidente de la República es que tú no podías estar pegándole charchazo a medio mundo, faltando de respeto a medio mundo, trapeando el piso con el directo histórico de la concertación de la derecha cuando no ofrejar para compartir su algo, burlándote de Bachelet, después invitándola a conversar, amenazando a Piñera, después invitándola a tomar té y pensar que la gente te va a aplaudir, güey. ¿Qué espera? ¿Qué piensa? ¿Qué? 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 50 años, tenemos que tener súper claro que es una cortina de humo para tapar todas las cosas que están pasando? Y es que no es España desde los 51. Para tapar precisamente que se están choreando el país entero. Se están choreando el país entero. Exactamente, que se están choreando el país entero, por una parte, que además no tienen ni una ética, los autoiluminados eran más terrenos que la tierra misma, y podríamos decir... Si no, pregúntale a Natalia Pergentili. Y además, por eso, y además tremendamente mal preparados, además eran penca, enfermos de penca, entonces eso que es el fracaso del sueño, porque ellos viven de sueños, ellos siempre se creyeron que eran más lindos de los que son, que eran más capaces de lo que eran, creyeron que con solo querer iban a transformar el mundo, y evidentemente que todo es un fracaso, es un fracaso el 4 de septiembre, que es más, les duele, le habríamos mandado un regalo, yo creo que habríamos mandado hipogloss, pero en fin. Estamos a tiempo. Sí, sí, hay que mandarles un hipogloss porque eso les dolió, les dolió lo más profundo de las píceras. Ya, pero que sea un hipogloss con perspectiva interseccional, con perspectiva de género, que sea multi, inter y plurinacional, y que sea un hipogloss gratuito y de calidad. Gratuito y de calidad, sí, sí. Podemos llegar a ese consenso mínimo civilizatorio, ¿no? Un consenso mínimo civilizatorio. Firmo, firmo. Sí, firmo. ¿Manemos el regalo? ¿Les tinca? Yo me encargo. Sí. Es verdad que Cris Portugal, amigo mío, lo va a hacer, porque yo lo coloco, va a enviar el hipogloss. Yo me encargo. Voy a con una versión. Pero claro. Esas botellas grandes. Pero más allá de la talla, que ciertamente nos da risa, porque sí, pero el fracaso es doble, o sea, ellos tenían, ellos, ellos básicamente tienen que reconocer que no pueden hacer lo que querían hacer, que no pueden refundar, es más, quieren seguir haciéndolo. ¿Ya está presentado el proyecto de ley para refundar a Carabinero y está presentado el proyecto de ley para disolver a Carabinero, lo que quería Miguel Schneider? Sí, pues. ¿O era mentira también? Bueno, pero hoy día Emilia votó nuevamente acorde a sus principios. Y salió a defender que... De que la violencia, no van a condenar la violencia. O sea, porque la violencia es servil, 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 servil. Tía conductora. Sí, yo sé. Luchito manda aquí, así que vamos a ir a comerciales y volvemos. Volvemos los truimos que miran. ¡Volvemos los truimos que miran! Ya estamos de vuelta, amigo mío. Estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros. Y precisamente ya parezco como, no parezco como guaso, parezco como que estoy conduciendo las carreras de caballo. Bueno, pero aquí estamos con Chris Portugal, con Pancho Rego. ¿Qué no te dije yo, conducción? Sí, no sé. Pero uno puede decir ciertas cosas. Y siempre diga mal una palabra. Hazte ver, Pancho. Es que eso es porque uno habla más rápido de lo que está pensando, ¿verdad? No sé si yo lo tengo claro. Todos lo tenemos claro. Los que están en el auto, que van apurados, pero van lentos. El problema es que en el día a día, cuando estamos 100% con los cinco sentidos puestos, hayamos dormido lo necesario, no, funciona. El problema es cuando tu amigo Chris Portugal te dice que hay que celebrar el 4 de septiembre, que fue el triunfo de la libertad de Chile, para reivindicando esta segunda independencia. Y agreguemos. Y además, el lunes te mata toda la semana. Cayó el lunes el 4 de septiembre. ¿Qué hacemos? ¿Te digo que cae el próximo año? Marte, cae martes, cae martes. Hasta que en cuatro años más lo vamos a celebrar como Dios manda un día viernes. Pero seremos comiendo. Bueno, el 4 de septiembre es miércoles el próximo año. ¿Miercoles? ¿Nos saltamos uno al tío? ¿Nos saltamos uno? Es bisiesto, creo, el próximo año. ¡No! Sí, es bisiesto. Febrero 29, si alguien quiere... ¡No! Si alguien tiene una pedida de pololeo especial... No, 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 compadre. ¿Usted sabe qué día nació mi padre? 29 de febrero. Tu padre no tiene muy poco. Mi viejo cumple cada cuatro años. Entonces, cada vez que cae 29 de febrero... ¿Es más joven que tú? El carrete es brutal. ¿Es más joven que tú? Eh... Ah, te hiciste sacar un cálculo matemático difícil. Sí, me fui a la B. ¿Y a calcula? Entre cuatro, amigo, entre cuatro. Calcúlalo lento y ahí me contáis. Divide los cuatro nada más. Divide los cuatro. Bueno, sí. Oye, volvemos a la celebración. Había que celebrar. Oye, fue muy emocionante. Cantamos el himno. Sí, pero tengo que decirlo. Muy improvisado. Sí. No, pero fue improvisado. Ojalá que el próximo año le pongamos un poquito más de planificación. La Mara Cedini va a estar acá en el próximo año del canto. Es que usted no la vio, amiga. Amiga, perdón. Amigo. Amiga. Amigo. Pero la Mara cantó el himno el día de ayer en el evento Eugenio Figueroa. Brutal. Sí. Hermoso. Así es. Así es. Por supuesto. Ah, diputado no estaba. Perdón. No, pues no estaba porque yo tenía charlas en el toro. Estábamos los dos trabajando, viejo. Sí, pues sí sé. La Mary está en una de sus charlas de historia. Exacto. Tenemos charlas los lunes en el toro. Tu mía de servidor estaba acá ordenando las mesas. Ah, haciendo todo. Y llegó un buen grupete de discos convencionales. Sí. Sí. Más de 20. Sí. Sí. La Liza Lomcon no fue. No, no, no. La Liza Lomcon no fue. No, no. No lo vimos. No, no, yo la vi. Pero sí, llegaron. Estuvo la Marcela Rubio. Yo no sé en qué carreta andaba ayer entonces. En el confeito. Probablemente. Probablemente. No, hombre, sí llegaron. Estuvieron. Estuvo la Jimena Rincón. Estuvo la Liza Lemparte. Sí, estábamos todos en el evento Eugenio. Y después nos fuimos todos al evento. Y los convencionales están. Y los convencionales de adentro están en una parte. Sí, hasta, bueno, de la masa también. O sea, varios. Sí. Lucho Mayor, la Bolea de Rivera, la Ruta Lutado, estaba Bernardo Fontaine, el Cote Chico, la Angelica Tepes, la Bolea Veloso, el Ricardo Neumann. Oye, hay que decirlo. Hay que decirlo. Estaba cargado. El toro ahí era. No, esos son sobrevivientes. Esos padres lo pasaron mal. O sea, lo pasaron pésimo. Sí, sí, sí. Lo pasaron pésimo. Lo pasamos, yo trabajaba ahí. Sí, lo pasamos pésimo. Todos los que trabajaron, ustedes, los que trabajaron. Yo tuve que ver a Nicolás Núñez pelota en la ducha, 5 de la mañana. No, como a las 2 de la mañana. Yo estaba en esa comisión. Yo estaba conectado en el Zoom cuando Nicolás Núñez estaba votando en pelota desde la ducha. Nicolás paga la cámara. Qué vergüenza. Nicolás paga la cámara. Qué vergüenza, señoría. Qué señoría. Perdón, presidenta. Vota a favor, vota a favor. Y apagó la... Yo estaba ahí. No, acuerdo de qué hora de haber sido las 10 de la noche. Es que teníamos jornadas maratónicas de votación hasta las 5 de la mañana. Es que esa hay que no son horas para las películas de error. O quizá era un mal sueño. Por eso te digo. Y era un mal sueño el que Chile despertó el día 4 de septiembre porque vio la luz de la libertad. Porque Chile despertó. Pero volvió a despertar. Yo estoy seguro que muchas de las personas que nos están oyendo y nos están viendo acá en los tres mosqueteros en Agricultura TV y Radio y Cultura, muchos celebraron. Yo he sabido de un par de comidas que han habido en casa, así como... Y que se descorcharon unos cuantos vinos e hicieron un saludo por Chile. Sí. Sin duda. Sobre todo en el mundo del arte. Sí, aquellos que guardaron silencio y que incluso dijeron vamos a votar a prueba, pero que salían que iban a votar rechazo. Sí. Yo sé varios de ellos. No podemos decir los nombres por respeto, pero sabemos que hay gente que... Así es. Algunos estuvieron en el escenario leyendo parte de la Constitución. Oye, a todo eso... Ese fue patético. Yo sigo picado con esa cuestión. Lo encontré patético. No. Recitaban como poesía, partiendo por Noguer y todo, que tiene mis mayores respetos como actor, pero la parte política debería guardarse la un paro. No, no, no. Héctor Noguer además... Es un seco como actor. Pero es un seco como actor que se queja particularmente de su pensión cuando trabajó y le iba increíble. No cotizó ni uno. Y ahora es culpa del empedrado. No estáis molestando. Es culpa de la responsabilidad individual. Estamos hablando de todos estos actores que cobran millones de millones de pesos cuando estaban en TVN. No, por ahí. Y en la época que en TVN, compadre, que las teleseries pagaban. Así es. Estábamos hablando de sueldo de rostro del canal de 40 palitos. Por eso. Aparte, después hay que preguntarle a todos estos señores cuando le dan los auspices y le regalan las cositas y los convidan para acá, para allá. Cuando ustedes tengan un amigo así, artista de cualquiera, que son estos de izquierda, Javier, que digo yo. Pregúntenle si pagan impuestos por todas las cosas que les regalan. Hasta ahí va a llegar la conversación. Porque ni uno, ni uno, ni uno paga impuestos por las cosas que les regalan. Estoy seguro. Dos puntos. El primero, amigas, nosotros llegamos tarde a la tele. Sí. Llegamos tarde, llegamos a la época en que no se paga bien, que no hay buenos sueldos. No, que no se paga. Que es por amor al arte. No, pues viejo, ahí me consta, yo vi contratos alguna vez al frente de actores reconocidos que en distintos canales, TVN, el 13, contratos de 7 millones, 10 millones mensuales. O sea, por lo bajo. 15 millones mensuales. 40 también. Y el otro. Eso no los vi. Los rotos televisivos, en eso no. Sí. Y el otro punto, vaya mi reconocimiento, que ayer no lo hicimos, pero deberíamos haberlo hecho, de reconocer a aquellos artistas que desde el mundo de las ideas de la libertad se levantaron. Y fueron objeto de un bullying brutal por parte de los medios de comunicación. Así es. Yo estoy pensando en... En Rudolfi. Yo estaba pensando en Cristian de la Fuente, mi compadre Cristian de la Fuente. Estoy pensando en su momento en Andrade. Oscar Andrade, sí. Que como cantante dijo, no compadre, yo soy libertario. Es una canción fabulosa. La dictadura democrática, ¿no? Si yo no la tengo todavía metida en la cabeza. La misma Mara Zaini, que desde el mundo del teatro, del arte escénica, también se levanta en contra del mamarracho. Arturo Restable, que desde el humor fue de los pocos valientes que se paró a decir, oye, esta cuestión no va a venir a un lado. Sí. Porque fueron poquitos, los podéis cortar con los dedos de la mano. Recordemos a las personas que nos están oyendo que era... Y el golfe por ahí, tiró una y después guardó silencio. El pic de la... Sí, claro. Fue una y después lo hicieron bolsa y se guardó. Sí, porque le metieron a la familia. Y se guardó. Y eso fue en el momento del pic de la cancelación de parte de la gente de izquierda. A ti te cancelaron, compadre, desde el mundo... Un ex escritor. Simón Eti. Vendía libros, creo. Vendía libros. Sí. Lo recordamos todos. Pero ahí te vimos, encontramos que era ahí un valiente, además espléndido. Y mira, y después conocernos, y mira lo que estamos, pues. Aquí los tres moqueteros. Juntos. Forever. Forever. Forever, exactamente, exactamente, exactamente. Pero bueno, mira, la verdad es que es bueno recordar, porque yo creo que la gente tiene una memoria de corto plazo. Sí, es bueno recordar. Suelen ser como Dori. A mí me encanta Dori, porque encuentro que ella es un pescadito fabuloso, pero tiene memoria de corto plazo y tiene que recordar permanente las cosas. Otra cosa para recordar, ya que nos metimos ahí, aunque me reten después los amigos. ¿Ustedes no tienen amigos de estos izquierda caviar, estos mismos tipos que estaban hablando medio artistones? O no artistones, da lo mismo, pueden haberse dedicado a lo que sea, pero... Muchachos, que sea del Frente Amplio y que no sea de izquierda caviar. Viste, todos. De verdad. Que yo ahora les digo los exforestales también, porque muchos vivían en el parque forestal. Yo por lo menos el caso de dos cercanos. Y... Bueno, Giorgio vivía la vuelta. Eran la... En esa época... Giorgio vivía la vuelta. El toro, yo lo tenía en Loreto con Bellavista. ¿La pregunta? Y a nosotros nos vandalizaron el... No eres el único con problemas para hablar. Nos vandalizaron el local... Lo que se lo vio ya es... Varias veces. Sí. Bombas lacrimógenas, el Guanaco afuera, gente que... La chel quedaba a una cuadra y cada vez que a los cabros los corrían de la Plaza Italia... Arrancaban para allá. Arrancaban y dejaban el sapo. Todo destrozado. Y yo les contaba a estos amigos, oye, por favor, ya dejen... Corten con el apoyar tanto las marchas, por acá, por allá... Bueno, me están quemando el local. Las mesas, las sillas quemadas en la esquina. ¿Sabes lo que me respondían? Y hay un chat grupal que tengo. Uno decía... Bueno, es el costo. Mi padre, era nuestra fuente de trabajo las sillas y las mesas. Lo mismo le pasó a todos los locotarios en la Starria. En Plaza Italia. Mira a Siri. Entonces yo quiero recordar a todos estos personajes... Que ahora ya no aguantaron más vivir en el centro y se fueron del centro. Y se cambiaron... Porque tienen la posibilidad de cambiarse del centro. Y se cambiaron, y no es talla, a Ñuñoa. Obvio. Y no es talla. Y tú le preguntas, ¿pero por qué? No, es que mira, es que mi hijo... Pucha, no era fácil salir a caminar. Sí, mi hijita, pero... Usted apoyó todas las marchas, usted incentivó todo esto. Usted votó Jave en primarias. Una de estas personas, votó Jave en primarias. Usted votó Jave en primarias. Y ahora no aguanta el centro con las marchas y todo. Si esta es tu gente la que estaba marchando. Ayer me tocó ir a dejar a dos exconvencionales. Al Crown Plaza. Un hotel emblemático de Santiago Centro. Tan emblemático que ahí se celebró, lo recuerdo hasta el día de hoy. El triunfo de Sebastián Pineda. La primera vez que la derecha logra ganar el gobierno después de 1990. Y recuerdo que yo fui apoderado de mesa, me acuerdo en el Cerro Naya. Y... O en Pudahuel, siempre confundo Pudahuel con Cerro Naya. Y después nos fuimos a celebrar el Crown Plaza. Ayer llegamos, tipo 12 de la noche, a dejar a las dos convencionales. No me va a decir los nombres, por eso ya no querés que las mencione. Y yo dije, ¿qué onda? ¿Cómo entro? ¿Cómo entro al Crown Plaza? Y va a dejarla. Que está entero... Enrejado, completamente enrejado. Completamente enrejado. No había ninguna entrada, ni siquiera peatonal. Hubo que gritar por dentro. ¡Halo! En un hotel. ¿Este fue el hotel que casi se incendia? ¿O fue otro? No, ese fue otro. El mismo, lo intentaron reventar muchas veces. Pero también lo se lo reventaron. Y todos los locatarios abajo. No, no, el que reventaron, reventaron. El que está en Parque Bustamante. Sí. Ah, claro. En la entadita Parque Bustamante, al lado del Teatro de la Chile, a la vueltecita. Claro, ese fue. Es que se lo reventaron. Los clases lo intentaron, pero no lo reventaron. Pero una reja gigante, y me abrieron los guardias. Después de que yo toque al lado de cine, me dijeron... Primero me dijeron, Panchito Rejo, ¿cómo está? ¿Usted sabe cómo es la cosa? Le dije, sí, vos maestro, si yo llevo acá al lado. Y me dice, ¿a qué estamos? Así estamos trabajando. Y me dice, y volvieron los viernes. Me dijo, volvieron los viernes. Pues, no te puedo ir. Pobre gente. Si no, para el programa. Pobre gente. Con mala noticia, lamentablemente, porque es una lástima lo que están viendo los presidios de Santiago Centro, sobre todo en el eje más emblemático, que es Carabineros de Chile, la Alamea, el eje de Vicuña Maquena. Bueno, la entrada de Portugal, ¿pa' qué decir? La entrada del barrio de las Tarres, ¿pa' qué decir? Lo que es Parque Folestar, ¿pa' qué decir? No, ahí el barrio de las Tarres quiere una belleza. Y de verdad, todos los viernes y jueves estamos viendo intentos pseudo barricadas nuevamente afuera del metro Santa Lucía, afuera del metro Universidad de Chile, afuera, no, al metro Moneda no llegan, porque ahí está el circuito de seguridad. Y ojo, ojo con los secundarios, que yo encuentro que son impresentables, o sea, ya realmente, o sea, no es que, es que ya se pasan, porque claro, ahora que el paro de profesores de alguna manera zafó, porque efectivamente, Cataldo la negoció, y la tenía clarita de antes, y esto era para salvar a Cataldo. Está pasado, Tongo. Absolutamente. Pero los secundarios ya se movilizaron, y ahora por los 50 años, se quieren movilizar por cualquier cosa, si los estudiantes lo que no quieren es estudiar, no son estudiantes, son activistas. No todo, no todo. No, es que estos, los que se están movilizando, son activistas. Que cada vez son menos. Que son menos, pero, ojo, son los que impiden que sus compañeros también estudien. ¿Algún día habría que lograr responsabilizar a los papás? Es que esos compadres. Por el código civil se puede. Es que se deberían ir preso, se deberían ir preso. ¿Por qué no pasa? Ni siquiera es responsabilidad por el hecho ajeno, es responsabilidad por el hecho propio. Porque tú eres responsable de los actos de tu hijo, compadre. Sí, claro. Por responsabilidad civil y clas contra el cual. Porque además son incapaces relativos, porque son menores de edad. Sí. Entonces los padres son los responsables, entonces debieron hacerles pagar las cosas que rompen, por una parte, pero además debieron hacerlos responsables de, digamos, de coartarle el derecho de educación a sus compañeros. Si no estáis en el programa, amiga, me quedaron dos temas en el tintero, ¿los tocamos mañana? Por favor, por supuesto. A ver, asumió Jaime Quintana en el PPD, el hombre de la retroexcavadora, y asumió amenazando. ¿Qué dijo? Aquellos que no se suben al acuerdo de los 50 años tendrán que pensarlo muy bien. ¿Dónde está dejando las cabezas acá ahí usted, compadre? El padrito. Eso dijo. Es que estaría la retroexcavadora. Es que parece que entró con la retroexcavadora a Fulfo, oye. Y lo segundo es que estamos viendo incidentes de cara al 11 de septiembre. Hoy día en Huachuraba, gente baleada, ya hay llamada a protesta, parece que no se viene muy seguro. No, bueno, de hecho el 11 probablemente nosotros íbamos a suspender todas las cosas que teníamos planeadas particularmente para que la gente pueda volver temprano, pero esto es lo que hacen. En el fondo convierten un día hábil en un día que no queda más que guardarse. Anarquía, por Dios. Anarquía, anarquía. Anarquía, porque se olvidan de la gente que tiene que estudiar, la gente que tiene que trabajar, las pymes que tienen que sacar las cosas adelante, el padre de familia que tiene que pagar la cuenta a fin de mes. El sector que decida marginarse deberá pensarlo muy bien. Vito Corneone. ¿Cuánto pesa Quintana? Harto parece, porque va a ser presidente designado al PPD, va a poder bajar a la residente en ejercicio, va a ser secretario general, no tener competencia interna, lograr cuadrar al gobierno, dejar tranquila a Karina Tobá, que el girardismo no se enoje. ¡El capo! El hombre sabe. ¡Capo de la mafia! Se tiene la bendición de Boric, ¿no? Parece que fue el telefonazo de Boric esto. Sí, puede ser, puede ser. Bueno, pero se nos termina el programa y mañana vamos a estar con ustedes, no mosqueteamos hoy día a nadie, pero precisamente habían tantos para mosquetear, yo creo que ir así se llevaba por lejos, por lejos, hoy día el mosqueteazo, el sablazo, porque de verdad yo creo que, bueno, la presidenta Bachelet fue tremendamente visionaria. Cada día, cada día, puede ser peor, sobre todo en la municipalidad de Santiago. Algún lingüista, mándeme un número, se puede o no se puede decir, lo voy a decir hoy día. No, no lo digas, no lo digas, no lo digas. Desfalco, desfalco, desfalco. Desfalco, desfalcación. Ya, bueno, vamos a perder con los reos, en fin. Muy bien. Nos vemos mañana. Chao, chao, muchachos. Nos vemos mañana, los mosqueteros. Chao, chao, muchachos.